hola ideadores cómo estáis yo súper contenta porque tengo materiales nuevos para enseñaros mirad qué bolsita qué paquete más chulo es de bibi kraft queréis ver lo que hay dentro pues vamos allá bueno ideadores pues como os digo aquí tengo mi paquetito de bibi kraft que además esta vez me ha llegado súper pronto yo creo que ya están normalizándose las cosas con las aduanas o lo que sea pero me ha llegado nada en una semanita súper rápido y bueno qué deciros que os paséis por la web de bibi kraft porque yo creo que menos pinturas y barnices tienen de todo tiene un montón de soportes cosas hechas ya si no os atrevéis a hacer cosas y bueno que yo espero que os atreváis porque lo que hago aquí suele ser bastante fácil pero si tenéis unas cosas un poco rápidas y demás que no tenéis también carteles hechos súper bonitos algunos vamos yo me los pediría porque pido material para hacer vídeos que si no tenéis mucho material para hacer bisutería súper fácil tenéis materiales para hacer las manualidades que solemos hacer aquí en el canal tenéis muchísimas cosas os podéis tirar tardes ahí mirando y además pues en bibi kraft tenéis un 10% de descuento en el pedido si utilizáis el código mano 10 así que no lo desaprovechéis bueno voy a empezar ya a enseñaros y voy a comenzar por este kit bueno este kit cuando lo vi me volvió loca voy a abrirlo y diréis qué es eso miriam qué cosa más rara pues mirad es un kit para hacer gnomos viene con el material este para las barbas que viene así de varios colores tenemos para hacer barbas y morena barbas castañas de este aquí vienen tres barbas grises también tres morenos creo que sólo ven a no venían tres también morenas las grises otras tres y blancas y ya vienen medio cortados lo podemos cortar más si queremos pero vamos no me digáis que esto no es ideal para hacer los gnomos para hacer los gnomos pues también hacen falta las narices así que tenemos aquí un montón de bolas de un montón de tamaño para poderles hacer las narices del tamaño que queramos y trae también una cinta de raso roja para adornarlos no sé exactamente ahora de cuánto es la cinta ya lo buscaré y os lo pondré por aquí abajo pero vamos muy larga porque mirad qué largo tiene y de ancho creo que es de un centímetro sí así que no me digáis ya sabéis que este año me ha dado con los gnomos y vamos a hacer más gnomos más cositas pues ya que hablamos de gnomos no nos hay no me pude resistir a coger estas maderitas así con forma de gnomo mirad vienen cinco vienen ya cortadas y marcadas y vamos son ideales para simplemente pintarlas y colgarlas de cualquier sitio del árbol de donde queráis vamos súper bonitos no me digáis que no voy a decir las medidas que tienen tienen un alto de 13 centímetros y un ancho de 7 además he pedido estas otras figuras de madera para hacer adornos bueno perdón no son de madera es que son como de viene con esto liso yo creo que venían protegidas pero igual no si vienen protegidas pero es transparente bueno ya os pondré por aquí el material que es porque ahora mismo no me sale el nombre del material pero vamos esto se puede pintar encima con rotuladores permanentes o con pinturas acrílicas y ya os digo quedan unos adornos preciosos son dos de bolita esto es de bolita tienen ocho centímetros de diámetro estos cartelitos pues también le puedes hacer un decoupage con un mero y crismas o lo que sea de 11 por 8 estos otros que son así tipo nube los muñecos de nieve y las otras campanitas mirad en este se nota muy bien que tienen el plastiquito este para levantar y bueno vienen hasta con sus cintitas para colgar los rojas súper monas a ver más cosas y esto como veis también es navideño y esto es otra de las cosas que no me pude resistir a cogerlo cuando lo vi son motivos navideños que vienen para pegar para hacer transferencia térmica sobre todo sobre tela supongo que se podrán hacer también sobre otras superficies pero están pensados para hacerlo sobre tela entonces bueno el perro este navideño y me encantó me encantó no puedo decir otra cosa porque me parece súper gracioso luego tenemos los perritos pequeños el chihuahua y el bulldog francés también todos disfrazados de navidad y este par del bulldog francés disfrazados pero con un fondo blanco no me digáis que para decorar alguna cosa para navidad no quedan monísimos vamos y esta es una de las cosas que podemos decorar y que suave no creía que era tan suave a ver son un par de tote bags son grandecitas a ver qué tamaño tienen estoy midiéndolo en pulgadas 40 40 centímetros y medio grandecitas y como veis vienen con los agujeros son muy suaves es como una especie de terciopelo en este lado tiene el pelo corto y en este lado un poquito más largo se nota más que es como terciopelo y bueno las quiero decorar para navidad o para bueno estas pues sirven para todo el año según como las decoréis pero las vamos a hacer aquí vienen con sus asas que son con la cinta esta que es muy resistente y bueno lo único que no tienen para cerrar pero para hacer la compra lo que sea son ideales y ya lo último de este viaje son estas telas de aquí mirad son telas de cuadros vienen cuadros verdes cuadros rojos o cuadros negros y veis el brillo que tienen por aquí porque también son adhesivas con calor entonces aquí en esta tela que además mirad el el borde no se deshilacha podemos recortar siluetas o el motivo que queramos y luego lo planchamos sobre nuestra tela y nos quedará el dibujo o la silueta súper chula que también pueden valer para navidad o pueden valer para cualquier época del año estos cuadros vamos los que seáis de zaragoza ya sabéis con qué está relacionado no con las fiestas del pilar así que son también bastante grandecitos además vienen varios a ver son de pues 29 y medio casi 30 y la medida de alto supongo que será la misma si 30 y vienen varios de cada motivo vienen cuatro de cada motivo así que tenemos material para hacer un montón de cosas si queréis ver las cosas que vamos a hacer con ellos ya sabéis seguidme en el canal aquí abajo tenéis el botón de suscribirse que es totalmente gratis y si no os queréis perder nada 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 al lado también gratis la campanita activa todas las notificaciones y si os ha gustado el vídeo darle al like que nosotros nos vemos pronto dejadme algún comentario lo que sea que yo los leo y lo respondo todos y ya os digo pronto venimos a hacer cosas con esto hasta pronto y adores